Y bueno, pues Franklin, presentate un poquito. Yo soy boliviano, radico en Bélgica desde hace 20 años. Ya te adoptaron, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Hablas bien francés, güey? Perfecto, francés. Bueno, soy músico. Qué raro. Qué raro. En realidad nos invitaron a hacer una gira por Europa, por toda Europa, que debería durar tres meses. ¿Tres meses? Sí. Tres meses. Bueno, terminamos la gira, conocimos toda Europa, volví a Bolivia, nos volvieron a llamar después de unos cuantos meses a hacer otra gira. Y bueno, los tres meses que teníamos que hacer se convirtió en un año. Y bueno, poquito a poco ya nos quedamos por aquí a hacer la vida, ¿eh? Eres músico y aparte también artista plástico, ¿no? Sí, 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 ahí hago esculturas, pinturas, y bueno, un poco todo lo que toca el arte antes. ¿De casualidad estás a fabricar instrumentos también, no? No, no. ¿Eso no? Bueno, instrumentos. ¿De zampoña? De zampoña, sí. ¿De zampoña? ¿De zampoña? Sí, eso es. ¿De zampoña, sí, la zampoña, sí, sí, la zampoña? ¿A qué edad comenzaste, Franklin? De todo tipo. Yo empecé la música cuando tenía 12 años. Órale. 12 años, sí. ¿Y has compuesto algo, Franklin? Bueno, imagínate, hasta ahora. Claro. Sí ha habido muchas composiciones, muchas grabaciones, muchas giras por aquí, por allá, y bueno, un poco de todo. ¿Cómo, cómo? Claro. Con músicos que ya tiene sus añitos, digamos, atrás, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Quieres quedarlo con guantes o qué pecs? Bueno, la pareo un poco, vamos a decir, ahora, es que por más calma. A ver, ¿qué pasó? A ver, cuéntame, cuéntame. En realidad, compré un restaurante, aquí, un restaurante que existe desde hace 30 años atrás, queriendo darle continuidad a la cosa, ¿no? Así que dejé todo de lado, toda mi vida de lado, un gran paso en mi vida. Y ahora estamos empezando con el restaurante hace cuatro meses, y bueno, ya no viniste a visitarme y todo, así que. Sí. Sí, de hecho, yo toqué ahí también años. Nadie te está preguntando, güey. ¿Qué también tú? Disculpa, señor Frank. ¿Qué siente estar del otro lado, vamos a decir? Es súper interesante, porque no estoy en realidad del otro lado, ¿eh? O sea, estoy, digamos, como patrón ahora del restaurante, pero también sigo haciendo música ahí, ¿ah? Es lo que quiero preguntar. Y como estás tocando, no te da así como que, esta mesa, este... Oye, ya ven, no sirvié esta para no sirviendo los aperitivos. Ahora es mi trabajo. Ahora es tu trabajo. Ahora es tu trabajo. Al cien por ciento, así que estoy ahí de, de, no se olviden, estamos abiertos de martes a sábado, así que. Se van a antojar, pero vamos a ir a visitarlo. Claro. Con la magia de la edición. ¡Vamos a ir a visitarlo! ¡Vamos a ir a la escuela! 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 Salud, gracias por la cerveza sin alcohol, sin alcohol, que raro, es también vino sin alcohol, es un jugo de uva, sí, jugo de uva, has venido cuando quieras vos Madrid, ya sabes, mi casa, tu casa, y oye, y aquí estos cuadritos entonces, un poco de todo de mí, también un poco de mi historia también aquí en el restaurante, cuadros, unas pinturas con el equipo de allá, intentando dar un poco de toque personal, hay grupos que vienen a tocar en diferentes lugares, hay cuartorianos, hay peruanos, hay bolivianos, hay cubanos, como viste la última vez, buenísimos cubanos, hay un poco de todo, eso por ejemplo, digamos, la marca de la Tahuatlpa, que ha sido siempre abierto a todas las nacionalidades sudamericanas, vamos a decir ahora que se pasean entre la escena y la... Sí, más o menos, pero no el mismo día, no, el poco tiempo que tengo, sí, los viernes y sábados que tenemos las presentaciones aquí, siempre voy a hacer una o dos canciones cada vez con los diferentes amigos, así que, mira, la pasamos bien, la pasamos bien, la pasamos bien, venga, Tahuatlpa, cuando quieras, creo que aquí, 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 bueno, los dos, Bueno, bueno, mira. ¿Pedió sol? Sol. Solo te quería preguntar una pregunta. Pregúntame una pregunta. ¿Tu peor experiencia, así, en un concierto? Yo no tengo malas experiencias, siempre son buenas, ¿eh? No. Una vez nos caímos del escenario. Ah, sí, sí, sí. ¿Todos? Bueno, tres, nos dieron un espacio muy chico, y bueno, pues era una fiesta sudamericana en Bruselas, me acuerdo bien. Nos dieron una especie de tarima que creo que ellos mismos lo construyeron ese día. ¿Será? Ese día. ¿Será? Y yo estoy seguro porque era como, ya sabes, nosotros latinos, ¿no? Estaba tan bueno el ambiente a un momento dado, pero veo desaparecer al banderista. Cuando nos dimos la vuelta para ver qué pasó, en el mismo instante que nos dimos la vuelta, dos de nosotros también caímos atrás, ¿no? Así que, bueno, yo creo que... ¿Quién nos ha caído? ¿Quién nos ha caído? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se te ha ocurrido como en el mejor... Vamos a ver... A ver, no, 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 no... Arale, llegale! Mil disculpas por Juan Gabriel, no fue mi idea, fue el editor. ¿Qué es lo que más disfrutas así de la música? Sobre todo a mí lo que me gusta mucho de ese músico, el tipo de contratos aquí en Europa, Conoces lugares como los castillos, lugares donde la gente no tiene acceso en realidad a la música, pues vienes a entrar. Especialmente no se puede grabar como estamos haciendo ahora, pero en la mente creo que son los más bonitos recuerdos que tenemos. Es claro que la gente, bueno, no siendo de allá, tocando los ritmos que tenemos allá, que la gente aquí se pone las pilas para poder hacer esto, pues es un confort que tienes, además de lo que haces. Ya vénganse para acá, Estados Unidos ya no... Sí, no vayan a Estados Unidos, ven aquí, se gana muy bien. ¡No, no, no! ¡Calla! Ya chingé el tron, vas a ver, güey. Gracias por tus comentarios, caballógrafo, pero somos nosotros que estamos, ¿eh? Cállate, cállate. Es la segunda vez que te digo, ¿eh? La próxima se va peor. ¿Lo tiramos ahí? Sí, sí, sí. ¿Le vamos a tirar? Ya, perdón. Le vamos a mostrar un poco a la gente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para la cámara ahí? Ya, ok. Bueno, ahí está el río, ¿qué se llama? La Meuse. La Meuse. Ah, de por allá venimos. Para que se llene un bonito recuerdo. Ahí, ahí venimos del puente. Se dice veníamos. Y ahí continuamos derechito, en el coche. Si no, después en la Atahualpa no más, derechito. Se asegura el día, ¿eh? Sí, está bien bonito. Ahí estaba lloviendo. ¿Cómo estaba por Estival? De la China. Me gustaría más que sea menos nublado, pero me gusta el clima de aquí. Consol es un paraíso este país, ¿no? A mí me gusta mucho, así que... Ey, güey, que cuente un chiste, güey. La verdad, si no me gustaría vivir aquí en Bel. Que cuente un chiste, güey. Porque hubiera regresado a Bolivia y ir a... Ey, Osmar. Dice que si te sueles un chiste, ese güey. Deja de chingar. Te quiero iniciar. Soy muy malo con los chistes, ¿sabes? No importa, güey, güey. Vamos a hacer votaciones. Ni me acuerdo. Cuéntame tú más bien un chiste. Sí, sí, güey. Te cuento una vez. No, pero es que tú me dices, ¿sabes por un chiste? Yo no sé. Yo también. Pero yo no conozco muchos chistes. No sé. Nosotros son músicos. Yo no conozco muchos chistes. Claro, no, pero... Aunque me encanta, me encanta Polo Polo. Ándale, güey. Ándale, Polo Polo. Me encanta Polo Polo. Yo pensé chistes de Polo Polo. Yo también. A ver. No. Ese fue un buen chiste, güey. Si quieren contactarme, atahualpa.be. Info, arrobas, atahualpa.be. Si quieren contactarme, músicos incluso, llámenme. Ahí nos organizamos para hacer que hechos o algo así. Ok? Cuando quieran. Ya. Chao.